Voy a pasarla para allá. Vengo negro, me ha mandado a mi mujer al súper y me ha dicho cómprame yogur bifidú activo, fibra, jalea real. ¿Y a ti qué más te da? Que antes no viera de eso y se cagaba en guacarajo. ¡Olé! ¡Que ya está aquí! ¡Que ya llegó! ¡Olé! ¡Que ya está aquí! ¡Que ya llegó! ¡Olé! ¡Olé! ¡Ya está aquí el Erelle, señores! ¡El primo, el primo del pregonero, de Jorge Erelle! ¡Olé, pichita! Aquí todo es para lo que tú quieras. Hay un pasecito para la carpa. Aquí está tu primo. ¡Olé! ¿Qué? ¿Qué pasa, pollita? ¿De dónde vienes? Pues vengo del INEM. ¿Qué? ¿Que al final te han llamado para trabajar? No, ellos, para dejarle claro que no me vayan a llamar. ¿Yo? Bueno, ¿qué se va a ir a tomar? Mira, o sea, ponte una agüita minera, pichita. ¿Una agüita minera? ¿Está tú malo largo, valeta, pichita? Malo no. Que voy a parar un poquito porque no vea. ¿Qué pasa? ¿Que cuando ve me mete la pata? ¡No! ¡Que vemo hasta para quitarme la resaca! ¡Olé! 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 Escúchame, escúchame. Es que no para, pichita. Es que no para, ¿eh? ¿Tú sabes qué me pasó el otro día? A ver, cuéntame, cuéntame. ¿Qué pasa, a ver? ¿Querés saberlo o no? ¿Tú sabes qué me pasó el otro día? Cuéntame, cuéntame. ¡Cogí la más grande del toreo! No vea la pépida que me lió desde la ventana, que no me dejaba subir. Tuvo que venir hasta justo el policía del barrio para subirme con un compañero para arriba. ¿Y te subieron o qué? No, me dije que como subieran, me iban a pegar los tres. Está arriba, está arriba, está arriba. Señores, vamos a hacer algo los cuatro juntos, ¿no, pichita? Llevamos mucho tiempo sin hacer nada los cuatro ya, ¿eh? Venga, vamos, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. Oye, ¿qué podemos hacer? Lo tengo, vamos yo a una partita de ardenco. Mola, mola. Venga, yo te doy las bolas. ¿Tú cómo van a, tú cómo van a las bolas si tú no ves nada, cojones? Bueno, pues dame dos cartones. Venga. Y yo las bolas las tira yo, ¿vale? Vámonos al lío, ¿eh? Vámonos aquí, que se vieron, mira. Vámonos al lío, ¿eh? El 73. El 73. 73, ¿no? 7-3. ¿Yo? ¿Yo que tengo los tres. Los tres, ¿cómo voy a tener? No, eh. ¿Qué si yo, eh? El 73, el 7 y el 3. José, José, para la partida que viene, un momentito mea, ¿vale? Casimiro, échale una ojita al cartón. Sí, sí, venga. ¿Qué es? Oye, Casimiro, ¿qué hace, qué hace? Dejándole un momento al cartón, porque viene lo mismo con este que con estos dos. Y yo me, Casimiro, pues yo no te creo, ¿eh? Yo te conozco a ti desde que era un pibe. ¿Y tú eres ciego al completo? ¿Qué vas a hacer? Yo soy ciego al rato. ¿Eres tonto, qué? No, pues es verdad, es verdad. Yo parece que hay veces que veo, ¿eh? ¡Que vas, maleta, que vas! Si yo te he visto en Semana Santa aplaudiendo una levantada, ¿eh? ¡Uy, chiquillo, la Semana Santa! ¡Me encanta! Escúchame, yo salía de penitente y vacilaba, caraote. ¿Por qué? Porque era el único que no tenía boquete en el capirón. Semana Santa, dice, en la Semana Santa se ha perdido todo también, ¿eh? Ahora los cargadores, con la cintita en el pelo, gominita, salen, salen para que no vean las fibitas. Los cargadores por derecho, ¿eh? Hacen por la mañana cortes de escombro. ¿Eh? Y cargan por la tarde con el mismo. ¡Eh! Papita de San Lucas, señores. Señora, venga, ya está aquí y ahora le hago siquiera partita, ¿no? Venga, venga, vámonos. Tú, 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 espérate que yo tengo hambre ya, ¿eh? José, ¿qué tiene tu previa, papita? Pues mira, tenemos unos pimiento con cebolla caramelizada, unos frotes de soja y una... A ver. Y una tortilla desconstruida. ¿Brotes de soja? Tortilla desconstruida. Dos huevos cuajados con chícharos. ¿Eh? De toda vida, ¿eh? Unos garbancitos, unos garbanzos, pero lo verde lo deja, ¿eh? Lo verde lo deja. Ahora los niños, papá, quítame lo verde. Si lo verde lo mejor, un idioto. ¿Qué verdad, chiquillo? Meleta, lo bueno que está, un buen plato de garbanzo con acerga, ¿eh? No, 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 ya no es. Ya es acerga con garbanzo, ya. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué palabra, chiquillo, chiquillo? Este vacado va a seguir la partida. Venga, venga. Venga, venga. Que no veas si se enrolláis, pichita. Venga, vámonos. El 82. ¿Ay? El 43. 5. El 7. ¡Tiñe, me cago! ¡Tiñe, me cago! A ver, pero ustedes, 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 ustedes de qué se alegran si me ha tocado a mí, hijo, ¿eh? Es que eres un afortunado, Beleta, eres un afortunado. Qué verdad más grande, afortunado en el juego, desafortunado en el amor. Si a mí no me ha tocado nunca nada, ¿cómo es lo que no te toca con mi hijo? Pues yo, vamos, pegui, picha, que no me haces enrollar. Se está haciendo la partida interminable, hijo. A lo piché una cosa rapidita, venga, un pichino picho, venga, vámonos. Vámonos. Vámonos, eh. El 85. El 41. El 34. ¡Pico! ¡Pico! Si no lo viva, no creo, hombre. ¿Seguro que ha hecho trampa, la artista? Hombre, si es que salta siempre mixta. Ustedes, ustedes, decimos que hay, ¿eh? Somos los mauriños del bingo, ¿eh? Escúcheme, señores. Yo pongo a ustedes y no juego más, porque ustedes a mí me da igual. Casimiro, ¿eh? ¿Tú te crees que nosotros vamos a llegar hasta ahí a tomárselo a ti? Que no, ¿eh? No me quieres jugarle cuando jugábamos a esconder, ¿eh? ¿Por qué? Porque nunca encuentra nadie, José. Pero escúchame, ¿cómo va a encontrar alguien? ¿Cuántas veces te he dicho, pichita mía, que es que tú no ves? Que es que tú eres ciego. Ah, que soy ciego, ¿no me habría dado cuenta? A ver, a ver, a ver. Pongo una palanteña, a ver. ¿Por qué dices tú que yo soy ciego? A ver. A ver, Casimiro, picha. Si tú no ves, picha, si tú no ves, pones ciego, ¿por qué no ves? A ver. Ah, y como no veo, ¿eh? Como no veo, soy ciego, ¿no? Claro, claro. Pues mira, te voy a decir una cosa. ¿Tú has visto el segundo puente acabado? Pues no, no lo has visto. ¿Y tú? ¿Has visto el museo del carnet determinado? No, tampoco, tampoco. ¿Y tú? ¿Te ves, te ves trabajando? Yo no. ¿Y ustedes? ¿Habías visto un político alcalde implicado? ¡Que no! Y ahora resulta que el único ciego que hay aquí soy yo. Este es el hombre. Vamos a dejar los huequecitos y las chorraditas a un lado y vamos a hablar de candabá, que es lo que a nosotros nos gusta. Pues escúchame, Lalele, ahora mismo no va a poder ser. ¿Por qué? Porque vamos a cantar los cuprés. ¡Vamos! Vamos a cantar los cuprés. ¡Ale, a ver! ¡Le hacen eso en reversible, no tengo! ¡Quieta! ¡Que se van a curtar muertos! ¡Vámonos, querido! ¡Quieta! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Que se van a curtar con el juicio! Se terminan las parodias, no se vayan, espérense, coge la guitarrita, niño, que vamos a darle a los cumpleaños. Que las puertas del cañón están abiertas, que en mi bar tan solo se respira carnavales. Aunque de aquí te vaya la tonta pa' casa con un vacilón, y no dudes que de aquí te irá, cantando esta canciera, con el que para en el cañón, el que para en el cañón, el más guapo y vacilón, si señores, eso y yo. Se terminan las parodias, no se vayan, espérense, coge la guitarrita, niño, que vamos a darle a los cumpleaños. Los que están al pie del cañón con su parodia en esta segunda noche de semifinales del Falla son jóvenes cuarteteros que llevan muy pocos años en la modalidad adultos, pero que vienen de cuartetos en infantiles y de juveniles, es decir, que tienen experiencia, Manu. Efectivamente, tienen tres primeros premios en juveniles en el año 2007, dos por uno, en el año 2008, un, dos, tres, duerme, y en el año 2009, cada dos por tres, un loco. Tres primeros premios consecutivos en juveniles, y ya en la modalidad de adultos, en 2010 fueron en Calle hay que morir, y en 2011 aquellos cosas tacitas, estaban de crucero. Iván Romero, autor de letras y música, la dirección de Pedro José Tamayo, los que están al pie del cañón, candidatos también, a participar en la final del próximo viernes. El público disfrutando de lo lindo con ellos. Para, 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 para. Me saca por los puntos, para, 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 para. Me saca por los puntos, un móvil que es un pasote, tiene una gran pantalla y se llama Samsung Note. Si me fui a la calle, siento sacarlo sin que se note Y todo el mundo susurra, no veas, no, y que tiene el norte Vida Nokia de la serpiente, carajo Pero no te vas a poner, para manejarlo es muy sencillo Y no veas si es grande el Samsung Note, que no te cabren en el bolsillo Que te demuestro, válteme lo que quieras, hasta ponerte morado Y si me de pa olvidar, para morra de un caos Yo tengo una vecina que nada más que quiere sexo Ella es muy delgadita, delgadita de pescuezo Estuvo una semana haciendo fibra para la dieta Y cuando formaste, cago una barca de la cadena Vida al piojo, pero el padre Venga a la estorna, se me a mi casa, para pasar con ella un buen rato Se me hubo un buen rato en la cocina, y se comió con el economato Venga y no trobármeme lo que quieras, hasta ponerte morado Y si me de pa olvidar, para morra de un caos Hay que ver la tanda de cuple de estos cuarteteros que están al pie del cañón Y estos son, estos son, Manu, los estribillos que tienen calabro Porque se lo aprende uno del tirón y lo canta todo el carnaval Que tú hablas antes de la negociación, y te van a cantar esto, Manu Y si me de pa olvidar, pa que a por haber optado Estos cuarteteros que también son componentes de esa magnífica chiriota Que hemos disfrutado este año, los que hacen el camino con Santiago Señores, señores, señores Vamos a hablar de carnaval un poquito, eh Ustedes han visto cómo está el concurso Pues yo, yo este año un compás se lo doy en Beleta Aunque a ya Juan Carlos se le fue la cabeza, ¿no? Un poquito, ¿no? ¿Tú has visto las que se han colado? No, Beleta, las mejores, se han colado las que se han tenido que colar ¿Y dónde está el caminar? ¿Dónde está el caminar? ¿Eh? ¿Qué está el caminar? ¿Dónde está el caminar? Y yo, Beleta, piché, el jurado, puntúa su antojo La comparsa buena es la niña de mis ojos Yo, Casimiro, piché, no estás tú perdido, hijo mío Comparsa buena, piché, la de los lereles La de mis hermanos, la de los gitanos Yo soy barrennero, soy barrennero Yo soy barrennero Compá de Cádiz, soniquete, chiquillo Pues verdad, este año viven bien los gitanos Sí, pero el sopa de naranja es una bombona mutando, ¿eh? ¿Y la puesta de cena? ¿Qué? ¿Viste allá Juan Fernández? Qué preciosidad, chiquillo La catarata, el agua Después Juan Carlos en volando Después Coe Y Jesús bienvenido lleno de fuego Qué bonito, chiquillo, que de brillo Pues antes venía a costar con el mismo forillo Y yo, Beleta Pero la cosa ha cambiado, hijo mío Pero ha cambiado por vuestra culpa Y por la gente que piensa como ustedes Mira, mira, ¿cómo? Mira lo que detrás, tener el lector Señores, a Beleta vamos a darle para ver si cambia Vamos a hacer un cantén a la de tres, todo el mundo Beleta, ¿y qué es no más? Que te está quedando atrás, ¿habí enterado? Sí ¿Sí o no? Sí A la de tres, una, dos y tres Beleta, ¿qué es no más? ¿Qué te está quedando atrás? Beleta, ¿qué es no más? ¿Qué te está quedando atrás? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que todos somos idioticos, ¿no? Beleta, Beleta, tú no te vas a quejar, ¿eh? Si yo pienso como tú Porillo negro, todo negro A mí, señores A mí me tienen que poner de jurado, ¿eh? Yo voy aquí, de oído Voy a ir sobrado Yo puse una comparsa buena Y flipo Sí, pero siempre le pones cero ver tipo Segurado Yo no te veo, chavalote El que no te ve, sirve a ti, carajote Señores Que hablé lo que hablé antiguo Que lo que vale es el carnaval de ahora A lo bueno es lo de ahora Tú, señores, no pelearse Escúchame, escúchame No pelearse que esto lo arreglo yo Que cantáis una copita cada uno, ¿eh? Y gana la que más me llega al corazón A ver, a ver, a ver Eso, eso, que empiece el larele Que empiece el larele Venga, señorita, primero Venga, vamos a ver Un, dos, tres, y... Los inmortales Los inmortales Los inmorta... Los inmortales Sí, por aquí ¡Díselo! Ya Ya ¡Los inmortales! ¡Y esto es lo que vale! ¡Esto es lo que vale! ¡Ve por aquí! ¡Ve por aquí! ¡Ve por aquí! ¡Ve por aquí! ¿Qué? ¡Escucha! ¡Carjaula! 1991 1991 El Taje Bolivio Don Antonio Martín García Y en su piscina se le cortara la de Dios Y echará por la boca el pulmón Y el hospital ¡Cerrón! 45 años renovándose Pues a mí, mira, pues yo voy a decir la verdad A mí, a mí me ha gustado más lo del de Arelde ¡Como! Escucho, tío, pero si tú no entiendes, tú no entiendes Sí, pero tú lo he visto como un Arelde lo vende Tú lo he visto como lo vende Y yo, escucharme, ni tú tampoco lo he visto Mira, Learelde Tú me recuerdas a mí, ¿eh? Claro, él me recuerda a mí, ¿eh? Mira, ¿sabes a quién me recuerda a mí? ¿Al quién? A un chaga que vi el otro día en el cuarteto de los niños Vamos, los vi el otro día ¿Tú lo has visto, casi, miro? Yo te voy a ver, yo me voy a ver Sí, y yo, es verdad, un cuartetito de unos pibes Que van a venir de un barco a uno a otro Están sembrados que abriben Están sembrados Si esa gente no lleva un palo, carajo Y la entonación de Cádiz no la dan como es Yo te le voy a decir La entonación de Cádiz es así, de la siguiente manera ¡Camarero! Una de carne y una de vero Escúchame, pues yo he llegado a la conclusión, picheo Y os digo la verdad, ¿eh? Yo muero con las cosas del Leréle Y muero con las cosas del Beleta Bueno, pues mira, yo reconociendo lo del Leréle Tiene su puntito Y yo, en verdad, si lo reconozco El 3x4 del Beleta es muy bonito, muy bonito Tú, ¿y qué eres bonito? Tú Tú, León ¡Qué mariconeo, hijo! ¡Qué mariconeo, hijo! Sí, vamos a cantar de barrio, señores Para disfrutar de los añejos con los modernizados ¿No? Venga, dale, la de siempre, la de nosotros Conchufri Hay que vivir, los muertos de ladronas Hay que vivir, yo tengo que acabar Perdónen mis palabras, perdónen Hay que vivir, pero por moderia Y la de siempre, se puede que el muchacho Ven tú ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? Que yo soy muy flamenco y a mi me entra ganas de cantar Yo me he quedado con ganas ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? mi mujer me ha comprado una iguana ¡Déjame con tu cuchilla! ¡No vean la iguana! ¡Si es grande, vamos, la compré así y no va el por culo que va en mi casa ¡Ahora voy a escuchar la canción! ¡Ahora voy a escuchar la canción! ¡Para! ¡Para, señores! ¡Para! ¡Para, para! ¡Porque estamos en semifinales, pichita! ¡Tócate una rumbita! ¡Oye! ¡Iguana, chiquillo! ¡Qué bonito! ¡Y yo! ¡Azúcar! Mi iguana cuando era chica dormía en un acuario y ahora duerme en el baño porque se ha puesto como un dinosaurio ¡Iguana, iguana, es quito! ¡Iguana, iguana, es quito! ¡Iguana, iguana, es quito! ¡Iguana, iguana, es quito! Antes de cantar tuvimos problemas con el montaje pero ha llegado la iguana y le ha dado dos capes a Miguelal ¡Büena, iguana, yuana, es quito! ¡Iguana, iguana, es quito! ¡Iguana, iguana, es quito! Mi iguana es carnavalera pero le gustan muy pocas solo le gustaba una y se llamaba Iguana la loca La Iguana corre un montón, va más rápida que un tiro No sabía cómo explicarte que te lo explique el casimiro La Iguana, 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 Iguana Un, dos, tres, y cuando llega la noche En el sofá siempre acabo La Iguana duerme en mi cama y mi parienta le toca robo ¡Vamos! Bueno, se entiende el pato de Butacá porque está en pie todo el público que hoy asiste a esta segunda función de semifinales. Vaya éxito del cuarteto, señoras y señores, los que están al pie del cañón. ¡Qué maravilla! ¡Va la final del tiro, Manuel! ¡Qué sorpresa! ¡Vámonos! 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 Hoy será fácil decirte adiós después del rato que hemos echao Después de ver que sigue estando aquí a mi lado Hoy será fácil Hoy será fácil seguir para adelante con esto de los cuartetos aunque el pasado haya sido un poco inquieto Hoy será fácil Hoy será fácil Mientras yo aprenda todo lo que se me enseña Que no se olvide Que no se olvide lo que es el pasado que empeña Que vuelva el límite por tu amor Dios mío que vuelva Hoy será Hoy será fácil Mientras yo disfruto de todo lo que no entiendo Mientras que sienta todo lo que estoy sintiendo Y será fácil Y será fácil mientras yo Mientras yo siga aprendiendo ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!